Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Tania, por si es la primera vez que se pasan por acá, bienvenidos. Y esta vez vi que Nayeli, del canal Nayeli N.E., hizo este maquillaje y me encantó, la verdad, los colores, me enamoré. Y ella lo hizo usando la paleta del pastel, The Cake Palette de Glamlite, y yo también la tengo, así que dije yo, quiero hacerlo en esos tonos, así que si quieren ver cómo ella lo hizo, se los voy a dejar en la cajita de descripción, el nombre de su canal y el video en el que les estoy hablando. Ella lo hizo con glitter, yo no lo voy a estar haciendo con glitter, así que solo me voy a estar usando como los mismos colores, pero el maquillaje lo voy a hacer a mi estilo, así que espero les guste, y es inspirado en el maquillaje de ella, como les digo yo, pero no va a ser igualito al de ella, así que espero les guste, y vamos a ver cómo nos queda. Voy a estar utilizando este corrector de Maybelline, que es de la marca, de la línea Pet Me, es en el tono medium. Voy a difuminarlo con mis dedos, y de ahí le voy a pasar una brochita, y lo voy a sellar con polvos. Voy a estarlo sellando con este polvo que es el RCMA. Y voy a hacerlo sellando con este polvo que es el RCMA. Como les dije, vamos a estar utilizando esta belleza de paleta que es de Glam Light, la Kate Palette. De tono de transición voy a usar esta sombra amarilla que se llama Pineapple Piña. Voy a difuminarlo con este polvo que es de Glam Light, la Kate Palette. Y le voy a estar poniendo más colorcito. Voy a estar agregando en el párpado móvil esta sombra de acá, que se llama Banana. Y esta la voy a estar agarrando con el dedo. Ustedes saben que a mí me encanta aplicar las sombras así con el dedo. Con esta brochita voy a estar agarrando esa sombra y la voy a estar agregando en la área donde no quedó. Voy a agregando con la sombra de Pineapple. Voy a agregando con la sombra de Pineapple. Voy a agregar este lápiz negro que es de la marca Marc Jacobs en la línea de agua de abajo. Yo si no me pongo delineador negro siento que ando desnuda. Ya saben, es cosa mía. Me voy a estar delineando pero hacer un delineado muy delgadito. No voy a estar haciendo colita ni nada. Voy a estar usando este que es de Crapondi, el Tattoo Liner. Como pueden ver fue algo muy sencillo, bien delgadito. Voy a estar agarrando este tono de aquí que se llama Key Lime. Y lo voy a estar poniendo aquí abajito. Y lo voy a estar poniendo aquí abajito. De primer voy a poner este que es de First Aid Beauty. Se llama Pores Be Gone Matte Primer. De base voy a estar poniendo esta que es de Milani. De corrector este de Rimmel London que es el Medium. Para sellar la base voy a estar utilizando el polvo de Laura Mercier. Me vino una muestra, así que esta voy a estar utilizando. De rubor voy a estar utilizando este de Tarte que se llama Party. De iluminador voy a estar agregando este de Too Faced en el tono Fancy Pink Diamond. Y solo lo voy a estar poniendo aquí en la nariz, en la puntita. Y aquí arriba en la línea de aquí arriba. Me encanta últimamente poner mi iluminador ahí. y poquitito aquí nada más. Me estuve cortornillando el rostro un poquito y ahorita lo voy a hacer con la nariz. Me estuve poniendo Rimmel, me puse este en las pestañas de arriba, este me vino en una del box, Boxycharm, y en las pestañas de abajo me estuve poniendo el de Benefit, el Batgamp, y de pestañas me estuve poniendo estas de la marca Artel, las Whispies, del labial me voy a poner esta de la marca Byte que se llama Ropart, es este de aquí. Bueno mis chicos, este es el resultado final, espero les haya gustado, si es así no olviden suscribirse si aún no lo están, dejarme esas manitas para arriba si les gustó y no olviden que en la descripción les dejo el canal de Nayeli que ella hizo un maquillaje así, solo como lo digo yo, los mismos colores, solo que ella lo hizo con glitter, así que espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, se me cuidan, bye. ¡Suscríbete al canal!